Porque estuve en servicio de terrorismo de Estado y también sufrí una gran violencia institucional muchas mujeres de adentro, entonces no solamente preservar la memoria por ella sola sino por todas las mujeres que pasaron por ahí, por esa institución, digamos. Nos adentramos en dos ramas fundamentales, que es la rama arquitectónica, para la investigación, que es el estilo neogótico, que tiene edificio único en la ciudad y el estilo histórico, que se adentró en esto de la investigación de todas las mujeres, hacer entrevistas de toda la historia que se adentró en ese lugar o ese cuarto de almacén que queremos preservar. ¿Cómo surge oportunamente la necesidad de justamente preservar este patrimonio? Bueno, muchos de los que estamos actualmente en la organización pasamos por ese edificio en el secundario y siempre tuvimos como esa inquietud de decir, bueno, ¿qué va a pasar el día de mañana cuando el secundario vaya de ahí? Entonces empezamos a organizar para, bueno, hacer algo para que este edificio quede en pie y decidimos empezarlo este año debido a que muchos, bueno, estamos en la universidad y nos pareció el momento oportuno, digamos, de, bueno, de empezar a movernos e investigar para que esto se genere y que quede ya en su lugar, como debe ser. ¿Esta iniciativa la intención es presentarla a nivel Consejo Deliberante y que siga su curso por caso de la legislatura? Exacto, ya el Consejo Deliberante ya lo presentamos hace aproximadamente dos semanas, un mes y bueno, estamos esperando la respuesta y posteriormente, dentro de algún tiempo, lo vamos a presentar en la legislatura de Córdoba para que sea preservado también como una cuestión de memoria que tiene una ley que avala parte de lo que habla la institución. ¡Gracias!